Música Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas dejan huellas Música Música A su tierra y con tu gente Puerto Belina Pasa tus manos hacia Dios Que te escuche tu voz Para la ira 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 Puerto Belina Tus ojos no quedan el dolor Y tu cuerpo es de amor Para la ira 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 A huella de tu canto Chorra y fe Belina Y huella de tu canto Y tu cuerpo es de amor Belina La, 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 la Vida y tu razón De tu país Donde el mar me florí Donde el cerebro es el camino Apuesto Belina Pasa tus manos hacia Dios Que te escuche tu voz A cuento de alma No pod dipping a ver otro Sin tu alma hay amor A cuento de alma Agualla de tu antochorra y sed Medina Vuelve de arreírva en tu amor triste Melina 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 Melina